Estamos en el barrio de Saavedra y ahí lo que vemos no es un microescolar, es en realidad como una especie de hotel para gente que está en situación de calle. Anda este micro. Sí. ¿Acá hay reglas? Sí. ¿Cuáles son? Claro. ¿Este está vivo? Bien. Vení acá. Este sí que está loco. ¿Para qué usas la energía de esta luz? Para cargar el celular. Yo tengo mi autito ahí, que es muy humildo y al siempre que está mirando. Esta es una contravención porque es una multa. No puede estar, está mal. Está mal. Esto es como una especie de hotel. Sí. El dueño me permite, ese argentino me deja dormir, me deja vivir. Entonces yo, en la reciprocidad, se lo tengo que limpiar. Dos por tres salen. Ahora, por ejemplo, tiene que salir el sábado. Entonces el viernes lo tengo que lavar todo, dejarlo limpito, todo. ¿Vos estabas en situación de calle? Ahora sí. En realidad nunca me había sube en situación de calle. Jamás. Por elección propia, sí. ¿Y hace cuánto que viniste a Uruguay? En el 24. En Uruguay, ya no había, ya no estaba ejerciendo. ¿Qué ejercías? Abogacía. ¿Vos sos abogado? Sí. Yo estoy de derecho. ¿Derecho? ¿Qué tipo de derecho? Penal. ¿Penal? ¿Vos sos un abogado penalista? Sí. ¿Hijos? Tengo dos. Tengo una casa, cinco cuadras. ¿Te vivieron en la casa? Se la hice yo de esa casa. ¿En serio? Se la hice yo. Yo estuve viviendo ahí. Ah. Muchas reglas. Pero no entiendo cómo terminás viviendo en un micro. Es que eso no entiende nadie. Yo soy así. No me pongas muchas reglas. Mi hija quería que yo era justo llegar a la casa. ¿A vos te pareces? El uruguayo nos va a mostrar su casa hoy. Su piecita. Es su piecita. Con ruedas. Permiso. ¿Anda este micro? Sí. Ahí está. Esto de alguna manera es como un parador. Es como una cooperativa. Es una cooperativa. De cirujas. Tuya. O sea, vos hiciste onda con un dueño que te lo da. Y vos también le abriste las puertas. Ah, sí. Eso que me hicieron. Si viene uno que también lo ves en situación de calle, lo estudias y le abrís la puerta. Ya no hay más lugar, pero a veces cuando llueve, como el otro día que crecieron los hielos. Sí, sí. Granizo. Lo abrí. Y yo estaba acá, abrí la puerta y vamos, entran. No me queda más remedio. ¿Acá hay reglas? Sí. ¿Cuáles son? Las mías. Son reglas de vida. ¿Por qué? ¿Qué no se puede hacer acá? Acá, para empezar, no se puede drogar. ¿Prohibida todo tipo de droga? Sí. Nada de sustraerse las cosas entre cada uno. ¿Prohibido ochorear? Claro. Si algo estaba acá, tiene que estar acá. Y no puede faltar. ¿Esto qué? ¿Zona de quién? Esta zona de una muchacha amiga mía. Sí. ¿Vos se lo cuidás? Sí, señor. Acá se ven juegos de mesa, como si hubiera un niño. Un regalito para el viejo que no le permiten ver. Ella podría, si yo quiero, porque no sé qué manera legal a una madre impedirle, porque ella no firmó nada. Si ella va y va bien, si va bien, yo quiero ver. Si no, llama hasta la policía, ponés un recurso de amparo y lo puede ver. ¿Este colchón de quién es? Mío. Acá. Te pusiste el lugar central. ¿De qué hora a qué hora dormís? Ah, yo me duermiría a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana. Y anduvieron metiendo la mano, se nota. ¿Qué? ¿Quién? ¿Te limpiaron? No, 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 no me roban nada. Pero quieren un cubierto y tienen que venir. No pueden tener nada ellos. Claro. Porque todos lo pierden. Y allá duerme. El último de los muchachos. El paraguayo. El paraguayo. Permiso. ¿Cómo va? ¿Estás seguro? Aguantame. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Estás tranquilo? ¿Te divertís con el uruguayo? Sí. Sí, es un campeón. Ayuda a todos los pibes. Sí. ¿Y dónde dormís? Sí, no, donde pueda a veces. A veces vengo acá, me quiero poner. Son varios los que vienen acá. ¿Vos hace cuánto que estás en la yeca? Sí, yo estoy, voy, reboto, tengo mis hijas, todo, pero tengo momentos muy malos. ¿Cómo se llega a la calle? Hay cosas que te pasan. ¿Sabes cómo te encuentras parado? Sí. Es que te marcan mucho. ¿A vos qué te pasó? Lo que más me molestó fue el divorcio. ¿Y tus hijos no te dicen, papá, dejate de joder? Nada, es que no pueden. Vos estás con un colectivo sobre la calle, no sobre la plaza, sobre la vereda. Está en una contravención porque es una multa. Claro. No puede estar, está mal estacionado. Eso es cierto. ¿La realidad? Lo que pasa es que yo le tapo con las hojitas, le tapo la patente para que no me saquen la foto. Lo único que me pueden agarrar es porque tengo enganchado en la luz, eso sí. Esta luz es del bondi, pero afuera hay iluminación. Y sí, ahí estuve cargando los teléfonos. Pero no es de la plaza. No es de la plaza, es de la luz pública. ¿Cuál es el truco? A ver. Acá está la zapatilla. ¿Para qué usas la energía de esta luz? Para cargar el celular, entre unas cosas. Sí. Teníamos también para cocinar. Hasta pusimos una tele. Ahí tenemos eso, mirá. A ver. Acá está el cargado. Acá está. ¿Y así? ¿Y así era? Y ahí tiene. Vamos a conocer a los amigos del uruguayo. Los muchachos empiezan a preparar el fuego. Guarda los clavos. ¿Qué hay hoy? No sé, pues ahí tiramos los aguches que hay ahí, los tiramos un poquito al fuego. A la parrilla y... ¿A qué hora cierra la puerta el Bondi Hotel? La verdad que no tiene horario, porque no lo dirijo yo. Lo dirigen los... No, pero me voy a poner en el coche, boludo. El cartón en el piso, porque ya no me quedo. Me quedo a dormir hasta mañana. Bueno. Armáte el bolso. Como siempre. Armálo. Armáte el bolso. Dale, dale, dale. Yo sí, cabrón para aflazada, ¿eh? Sí, yo la tiro de coche. De mi suspender es la conchada. Y no me sigan pisando en mi super cama, porque... Vos a dormir ahí, ¿no? Obvio. No me vas a pisar cuando te levantes, ¿eh? Tratá de no toser de noche, ¿eh? ¿Vos, Pablo, gurú? ¿Escuchaste, no? Sí. Escucho. Tratá de no tose a la noche. Apare, me la... Uy, está inclinado, loco, para de su lado. ¿Almohada? Dos, la almohada. Listo. Guadalajas.